DJ Marco, ponme el beat que en esta vuelta nadie muere, motón. Judo lo cummenao, 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 cummenao. Judo lo cummenao, cummenao, cummenao. Judo lo cummenao, 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 cummenao. Tú lo ves metido en las reuniones, esperando que uno pase pa' criticar. Pas, pa, pa, tú lo ves metido en las reuniones, esperando que uno pase pa crítica, ¿ que me es suelde, 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 yeah no vivo pa gente que ya no vivo pa gente suelde, 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 suelde que no es suelte, suelte fue lo comenao venga Llor a la regga, usted aún llora la regga Tú lo ves metido en las reuniones, esperando que uno pase pa' criticar Tú lo ves metido en las reuniones, esperando que uno pase pa' criticar Que me suelte, 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 suelte Tú lo que me nao, 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 Ya tú sabes qué es lo que es, el chocholito en el cuarto oscuro. La volante en la casa, lo mueca, el pistil metiendo mano, no bulto manito. Andy 25, del Putitán y el Pacón Barber Show, tu real chamaquito. La fruta, metiendo mano guayabo, y el nativo en la casa. No bulto con la gente de la pared de Jaina, metiendo mano guayabo, que suban la bandera dominicana, porque uno se ha burlado del sistema con todo. La fruta, metiendo mano guayabo, y el nativo en la casa. La fruta, metiendo mano guayabo, y el nativo en la casa. La fruta, metiendo mano guayabo, y el nativo en la casa.